Don Vicente Evans Don Vicente Evans vive con su familia en una casa ubicada en el alma de un hermosísimo valle camino a Futaleufu y a unos pocos kilómetros del pueblo de Trebelin, en Chubut, rodeado de una paz impagable. Es descendiente de galeses. Su abuelo, maestro de escuela, llega a la zona a los 18 años en el año 1894, siendo uno de los primeros pobladores de la colonia 16 de octubre. A este hombre criado entre el campo y las escuelas rurales, se le enciende una sonrisa cuando habla de su bandoneón. Instrumento que lo ha acompañado a lo largo de su vida, desde los jóvenes 18 años hasta estos días. Seguidor inseparable en cada día transcurrido. El fiel amigo. Un fuelle nacarado entre colores negros y azules que parece haberse transformado en una parte más de su cuerpo y de su alma. Y nada lo separa, porque la música se escabulle por viajes imaginarios en los que solo ellos dos se pueden embarcar. Un fuelle nacarado entre colores negros y las escuelas rurales. Un fuelle nacarado entre colores negros y las escuelas rurales. Un fuelle nacarado entre colores negros y las escuelas rurales. Un fuelle nacarado entre colores negros y las escuelas rurales. Un fuelle nacarado entre colores negros y las escuelas rurales. Un fuelle nacarado entre colores negros y las escuelas rurales. Un fuelle nacarado entre colores negros y las escuelas rurales. Un fuelle nacarado entre colores negros y las escuelas rurales. Un fuelle nacarado entre colores negros y las escuelas rurales. Un fuelle nacarado entre colores negros y las escuelas rurales. Música Les voy a contar un poco de mi iniciativa con el instrumento este. No este, por supuesto, porque este lo compré después, muchos años. Cuando yo era muchacho, tenía un hermano que era mayor que yo y tocaba la arvónica. Y en una oportunidad pidió una arvónica de esas a la Casa América de Buenos Aires. Y la Casa América le mandó la flauta y de ahí en más le mandaba, periódicamente, cada tanto le mandaba un catálogo con los instrumentos que había. Me acuerdo que yo me clavaba mirando y leyendo cuánto costaba y cómo eran los bandoneones. Los habían alemanes e italianos algunos, me acuerdo. Y fue lo único que más me llevó, o sea, que siempre fue lo que más me llamó la atención. Y mi hermano parece que había visto uno por ahí ya y me decía que era muy difícil de tocar porque no sonaban igual las teclas, en fin. La verdad es que es cierto. El tema es que pasaron los años y cuando teníamos 16 años, por ahí, había un grupo de niños que iban a hacer la secundaria a treleo, porque acá no había en ese tiempo. Así que habían algunos padres más pudientes que otros y podían mandar a sus hijos a estudiar a treleo. Y un buen día, cuando yo ya tenía 17 años, salió en un diario de treleo, que mi viejo lo recibía semanalmente, salió un artículo, un cuadradito, vendo bandoneón de estudio en perfecto estado, 125 pesos. Que casi lloré de las ganas de tenerlo, pero ¿quién tenía los 125 pesos? Era la cosa. Creo que se pagaba 3 pesos por día, o los días en ese tiempo, el peor. Entonces, yo tenía unos pocos pesos que había, no sé de qué, pero posiblemente que cueros de liebre o algo por el estilo, porque en el invierno cazábamos mucha liebre y vendíamos los cueros. Y tenían un poco de peso, no sé, no alcanzaba ni a la mitad. Estábamos en pleno verano y cosechando el pasto acá, me acuerdo, con mi hermano mayor. Y le comenté, vos sabés que salió en el diario, Darwin Morgan vende el bandoneón, y pide 125 pesos, y no tengo yo, no alcanzo ni a la mitad. ¿Y cuánto te falta? Y la otra mitad. Yo te los presto. Pero te parece que vas a prender. Y bueno, probaré. El tema es que era justo un día sábado, cuando me dijo, yo te presto la plata, ese mismo día enseñé mi pingo y salí para el pueblo, amigo, lonja y lonja, hasta Trebelín. Me encontré con mi amigo en el cine esa noche. Sábado en la noche, cine. Pensé, este iba a ir al cine. Vivía en una chaca cerca del pueblo. Y ahí nos arreglamos. ¿Vendés estos bandoneón? Me senté al lado de él. ¿Vendés estos bandoneón? Sí, sí, sí. ¿Lo tenés acá? Sí, lo tengo acá. Y siempre pedí, siempre, sí, siempre. Bueno, nos quedamos, no me acuerdo si para el día siguiente, o creo que fue el día siguiente domingo, que lo pasé a buscar a la chaca. Y ahí tocó unas pocas piezas, que no era muy ducho él tampoco, que recién estaba prendiendo. y me lo traje. De un solo galope de Trebelín hasta acá está la casa. Me abandoné un por delante. Me abandoné un chico de estudio. Y llegué acá, aburrí a medio mundo con el ruido molesto. Mi vieja me sacó cagando para el galpón, una piecita que había aparte por ahí, a darse ruido a otro lado. Y así fui, me acosté como a la una de la mañana esa noche. Y la verdad es que primero, la primera impresión fue que no lo iba a aprender nunca. Pero era tanto el entusiasmo que logré sacar algunas piezas. Y bueno, y así pasó el tiempo. Cuando me tocó la colimba, en el año 49, pensé, lo llevo, no lo llevo. Ya me habían dicho algunos, que los que tocaban alguna música, o tenían alguna gracia, la pasaban mejor que los otros. No hacían tanto cuerpo a tierra. Así que, se lo dejé a un cuñado mío entre ver y le dije, mira, no es que esté allá y me haga canchero en el regimiento, me sienta más casero, te voy a mandar a decir que me lo mandes con algún conocido. Me tocó en Bariloche. Como a los dos meses que estaba incorporado, ya me habían designado de ayudante, de enfermero. Casi que puedo decir que tenía mi casa propia, porque dormía y comía en la enfermería. No tenía nada que ver con la tropa. Y era cierto que la pasaba bastante bien. Un día veo que llega a la puerta de la guardia el fulgón de chocolates águilas. Ahí viene. Seguro que me lo trae, porque yo no conocía. Venía siempre a través del INE y yo lo veía siempre a través del INE. Y efectivamente, me quedé en la puerta cambiando un poco y veo que sale un soldado de dentro de la guardia echando mandingas. Parte para el soldado Ebas. que llegué a saltar de alegría porque ya sabía que era él. Ya era eso. A presentarse a la guardia. Y voy, efectivamente. Ahí me traía el bandolón. Así que, bueno, la novedad. El ruido del bandolón en la enfermería. Se empezaron a juntar a los suboficiales en la noche tomaban mate y bailaban entre ellos en una piecita chiquitita desde el primer enfermero. Y yo tocaba el bandoneón. Así que, bueno, donde había una joda, allá estábamos. Y apareció este, un soldado de apellido Ferreira que era de Capital Federal que decía saber tocar el bandoneón. Así que, bueno, sentaste y le pasé el bandoneón. Efectivamente, pero hacía mucho tiempo que no tocaba así que estaba medio olvidado también. Pero fue rememoré. Tocaba por música. El tema es que, bueno, yo aprendí mucho con él porque tocaba, como digo, por música. Había tenido profesor y todo eso. En septiembre, a los ocho meses, vino una orden de la nación a dar de baja un porcentaje de los soldados. Y caí yo en la volteada. soldados de baja. Y, bueno, con la novedad de la baja, Ferreira empezó, che, pero dejáme el bandoneón, gringo, vendémelo, te lo cobro, no, pero cómo te lo vas a llevar, imagínate, yo me quedo hasta marzo, no, cómo te vas a ir, cómo te lo vas a llevar, qué sé yo. y no, y no, y no, no, qué miércoles, yo no quería largar el bandoneón por nada. El tema es que llegó el fatal día del embarque frente a la guardia, todos los que se van de baja arriba del camión y, y bueno, arriba del bandoneón, también junto conmigo, y Ferreira, me rogaba, al último se largó a llorar, lloraba desconsoladamente, y, y no, y no, y no, y no, y los un cacho compañeros míos, no, gringo, no, no, cómo, no, 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 no se lo dejen, no, no. Estima que aparece un, un caos primero, un saujanino, trejo de apellido, ¿qué le pasa a soldado Ferreira? Es que el soldado se va de baja de mi cabo primero y se lleva el bandoneón y yo no tengo la suficiente plata para comprarse, ¿no? Decía llorar, ¿y cuánto le falta? Y me faltan treinta pesos mi cabo primero, ay, me sacó la billetera y le pasó los treinta pesos, puta, casi lloré yo después, le bajé el bandoneón, sí, así que me vine sin el bandoneón, Hércules, que no extrañes, lo extrañé, lo extrañé muchísimo, me arrepentí tantas veces, pero era, era bastante plata, doscientos y cincuenta pesos, me acuerdo. Así que ahora estoy tratando de, a ver si lo puedo encontrar, este gaucho, si está vivo por ahí en algún lado, en algún rincón de la patria que venga aquí a visitarme para recordar el momento, momento vivido en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, después ya me quedé sin bandoneón, por muchísimos años tuve algunos prestados, cada tanto, muy a lo lejos, me alejé de todo, me casé, y ahí me alejé del todo, empezaron a llegar los críos, así que nos fuimos a vivir allá a pie de la cordillera, menos, no, ni vida social hacíamos casi, muy a lo lejos. y ese año teníamos un muchacho conocido ahí y se le había fallecido el padre y la madre le mandó el bandoneón para que lo tuviera él acá en Esquiel y dijo don Vicente le tengo una sorpresa a ver y me trajo lo mismo ¡uh! ¡qué lindo! Y aquí estamos, es mi compañero de toda la vida, tanto como mi mujer, he conocido muchos lugares, me ha dado muchísimas satisfacciones y aquí estoy, y acá, acá lo tengo todavía. En los Andes del Sur majestuoso surgió un valle de hermoso verdón y a la orilla de un río pujante creció Treverén un canto de amor ¡qué hermoso! ¡qué hermoso mi valle señor! le gaste con tanta bondad a la vegos cantando con todo el fervor ¡qué hermoso mi valle señor! a Fontana y sus treinta risleros honor rindamos con nuestra canción ¡qué hermoso! pues nos dieron con paz predicando el amor este suelo encantador ¡qué hermoso mi valle señor! le gaste con tanta bondad a la vegos cantando con toda el fervor ¡qué hermoso mi valle señor! han pasado los años y todo el clamor de un pueblo se eleva en su voz hermanada las razas en la misma unción a la vegos cantando con todo el fervor ¡qué hermoso mi valle señor! a veces hay con este facebook este como como que estoy interesado en comprar o algo o algo y hay cada hay cada joyita ella me dice ¡ah! que gané de comprar uno tengo y no sé para qué ella pero es la locura que tengo que es el Andorio este ha viajado a Chile casi de punta a punta de todas formas a caballo en bote en avión en bus en barco y de todas formas pero donde estoy alguien me conoce porque poco lo ha dole casi siempre y de todas formas a a i de todas formas en la��면 la